PIGGY TELS PRESENTA THEIR DARK BOUNCING BUFFON Bienvenidos, soy yo, PIGGY KEVIN Les presento el globo, miren, es hermoso, perfecto ¿Por qué? Les diré por qué Porque, primero que nada, es azul En segunda, es redondo En tercera, puede rebotar Pero, todo lo hermoso tiene un final Saben a lo que me refiero, ¿verdad? Bueno, ya les llegó al final A esta cosa tan hermosa, a la que llamamos globo Y, allá va, explotará Este programa fue presentado por Rubio Pero fue traducido por el otro vato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!